Reinas de la Ciencia, un podcast de Radio Reyes Católicos en el que descubriremos mujeres científicas a través de la mirada de la infancia. Hoy, María Antonia Blasco Maruenda, conocida como María Blasco. Es una bióloga molecular y científica española especializada en el estudio de los telómeros y la telomerasa, desde el 22 de junio de 2011. Dirige en España el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nació en 1965 y tiene 57 años. Es una de las científicas españolas más reconocidas a nivel internacional. Actualmente es la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ha conseguido retrasar el ratón S, el envejecimiento y las enfermedades asociadas a él.